La noticia del día se trae el acontecer de la Católica del Norte. Que nos cuente en qué ha consistido este evento tan importante. Sí, dos temas muy importantes. El día de hoy en Yarumal, que es la casa de todos los habitantes del Norte de Antioquia. Y es primero la plenaria del FUE, en el que tuvimos la oportunidad de convertirlo frente a nuestro patrimonio hídrico. Pero además a esa puesta en las provincias. Y también unimos, digamos, a esa primera jornada un taller de las dos provincias. Tanto la bioenergética como la en Río Grande. Acompañados por el director de planeación departamental, el doctor Eugenio. Justamente conversando sobre esos hitos provinciales de ambas provincias. Y creo que este es un mensaje importante que lo estemos haciendo de ambas provincias. Porque a pesar de que tenemos dos provincias del Norte, la bioenergética y la provincia de Río Grande. Estamos unidos y estamos pensando en la vida. Católica del Norte, una organización inteligente.